Hola, bienvenidos a Radio Luz a las Naciones, me llamo Juan, tengo 52 años, soy de Madrid y yo tuve en Encuentro con Jesucristo. Como os decía, tuve un encuentro con Jesús hace ahora 15 años en la asociación Reto a la Esperanza. ¿Cómo llegué aquí? Pues bueno, yo ya desde pequeño pues ha habido cosas que han marcado mi vida, como fue por ejemplo la muerte de mis padres. Yo me quedé muy joven sin padres y bueno, en vez de buscar soluciones, en vez de buscar, pues al final acabé metiéndome en el mundo de las drogas, en el mundo de la delincuencia, hasta tal punto pues que acabé, esto trajo unas consecuencias a mi vida, acabé preso, trajo consecuencias físicas, trajo enfermedades, bueno, pues podéis imaginar, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Pero hasta el punto de que llegué a acabar en una cárcel de Sudamérica, en Perú, donde allí ya pues sí que pues mi vida estaba ya más muerto que vivo, destrozado psicológicamente, destrozado físicamente, con un montón de enfermedades, con un montón de situaciones, pero donde Dios, Dios ya empezó a hacer algo, ¿no? Porque, bueno, como podéis ver, ¿no? En las fotos se puede ver cómo, cómo, cómo llegué a estar y cómo yo sé que Dios empezó a orar, ¿no? Se empezaron a dar unas situaciones en las que al final pues me indultaron. Pude venir a España, estar a un hospital a morirme, pero la verdad que Dios tenía algo grande, ¿no? Algo que yo ni me podía imaginar para mí. Y después de que muchas personas estuvieron orando por mí en el hospital, porque realmente nadie daba un duro de que yo saliera adelante, pero hubo personas cristianas, hubo mucha gente, mi familia, muchas personas que estuvieron ahí, estuvieron orando, y bueno, pues después de cinco o seis meses pues salí del hospital. Tuve una pequeña recaída, tuve ahí una recaída que fue lo que me llevó a venir aquí a la Asociación Reto a la Esperanza. Y aquí pues vine con la ilusión o con la, bueno, tampoco la verdad que tuviera muy... Pero sí venía a recuperarme, a ver si podía recuperarme, a ver si podía pues estar un tiempo en un sitio tranquilo y donde me pudieran ayudar a ir saliendo de mis problemas. Y en medio de todo esto pues me empezaron a hablar del Evangelio. Me decían que estaba muerto, que en mis delitos espiritualmente, ¿no? Que era algo que yo no entendía, no sabía, pero que realmente mi problema no era tanto con... no era tanto ciertas situaciones, ¿no? Sino que el mayor problema que yo tenía era que estaba apartado de Dios. Y que eso pues hacía, ¿no? Que mi vida espiritualmente pues estuviera en esa condición muerto, ¿no? Pero que Dios me amaba y que Jesucristo podía darme una nueva vida, podía traer una esperanza viva, podía sanarme, podía restaurarme. Y bueno, pues estas cosas empezaron a crear sed en mí hasta que un día pues acepté a Jesucristo. Y pude experimentar que todo lo que me habían dicho era verdad. pude experimentar esta nueva vida, pude experimentar esta salvación, este perdón, esta restauración. Hoy en día pues sirvo aquí en la obra de Reto a la Esperanza, en la Iglesia Bíblica, ¿no? Y donde veo, ¿no? Donde veo que en este tiempo pues Dios ha... cómo Dios ha obrado en mi vida, ¿no? Cómo Dios ha tratado mi vida y cómo Dios ha ido obrando en mi vida. A través de... de todas estas situaciones, pues bueno, hace un tiempo atrás Dios puso en mi corazón el ir a servir a otro país, ir a servir a Perú. A ese país donde yo estaba muerto allí ya, donde yo, como habéis podido ver en las fotos, pues estaba en unas condiciones penosas y donde estaba sin esperanza y... y sin nada, ¿no? Y... bueno, pues... en este tiempo Dios... si algo me ha aclarado y algo ha traído a mi... a mi... a mi cabeza, a mi corazón, es que sus caminos no son mis caminos y ni sus pensamientos mis pensamientos. Que sus caminos son mucho más altos que mis caminos y sus pensamientos mucho más altos que mis pensamientos. Y como os digo, pues en todo esto... bueno, si Dios quiere, dentro de poco iremos para Perú, iré para Perú y... y bueno, pues... con el ánimo, con el deseo de poder seguir aportando mi granito de arena al Evangelio. De poder seguir, pues... llevando este nombre, el precioso nombre, ¿no? Que es el nombre de Jesucristo, ¿no? Como dice... en Hechos 4.12, que lo voy a leer, dice que... y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con este deseo, ¿no? De que más personas puedan seguir conociendo a Jesucristo, que puedan ser salvos, que puedan experimentar estas bendiciones en su vida, de esta nueva vida, de esta restauración, de esta sanidad, ¿no? De esta salvación tan grande y de esta vida eterna que solamente en Cristo podemos hallar. Me gustaría pediros también, ¿no? Pues que... que oréis por mí en este tiempo, que, bueno, como os digo, son situaciones nuevas, todo va a ser muy diferente y me gustaría que orarais por mí, ¿no? Por este nuevo tiempo, que me tengáis ahí en vuestras oraciones, que tengáis también a este país, a Perú, en vuestras oraciones y... agradeceros, agradeceros vuestras oraciones. Bueno, pues este ha sido mi testimonio y, como no, pues me gustaría invitarte, pues a que tú también puedas recibir estas bendiciones que Cristo ganó con su muerte en la cruz. Muchas gracias y que Dios te bendiga grandemente. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.